Miembros de Mesa Judicial, magistrados de Enlace, junto al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Óscar Alberto López Jerez y magistrado de la Sala de lo Constitucional, sostuvieron una reunión de acercamiento con el ministro de Justicia y Seguridad, licenciado Gustavo Villatoro. En el encuentro, los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, jueces de paz y de primera instancia, expusieron diversas situaciones con el fin de buscar soluciones interinstitucionales. El ministro de Justicia y Seguridad, licenciado Gustavo Villatoro, externó su disposición a trabajar de forma coordinada para mejorar la logística, reformas a la ley penitenciaria, entre otros temas.